Con entusiasmo y patriotismo, las autoridades locales, provinciales y ciudadanía participaron de la sesión solemne al conmemorar los 82 años de vida política administrativa de la parroquia Cristóbal Colón, perteneciente a Cándor Montufa. En el saludo de aniversario, Laura Maflerería, gobernadora del Carchi, felicitó a las gestiones de las autoridades seccionales, enfatizando que cada uno de los presupuestos que manejan los entes, ejecutores, han mejorado las condiciones de vida de los carchenes. Hoy por hoy tenemos un presupuesto importante en el gobierno provincial, que parece que son más de 11 millones, ¿verdad?, si el prefecto, ¿sí?, desde el Estado, para que el prefecto de calidad ejecutiva pueda hacer el mejor de los trabajos, distribuirlos de una forma equitativa en cada una de las provincias, al igual que el municipio del Cantón Montufa tiene su presupuesto para que lo pueda distribuir la forma equitativa en todo el Cantón, al igual que en la parroquia, el Cantar Parroquial tiene su presupuesto que me imagino que le da alrededor de 170 mil, 180 mil dólares, para poner esas derogas de una forma urgente. Nosotros vemos cómo es que a raíz de lo que se aprobó esta ley, los gobiernos parroquiales subieron su cantidad de presupuesto, se ha cambiado la realidad de estas parroquias. Ellos han invertido en infraestructura, en lo que es mejorar la urbe, adobinar las calles, mejorar, intervenir en las escuelas, en los centros de salud, y eso es un verdadero cambio. José Atencio, presidente del GATS Parroquial Cristóbal Colón, informó sobre su gestión año 2012, señalando que su trabajo se ha destacado por lograr el bienestar de la comunidad, en salud, educación, vialidad y otros aspectos más que han permitido el buen vivir de la parroquia. Trabajamos en cuatro años importantes, social, político, económico y cultural, donde el resultado mejora la calidad de vida, garantiza los derechos básicos y propongamos la transparencia social. El presupuesto anual del 2012 fue de 189 mil 931,32 centavos, distribuidos en gasto corriente y gasto de inversión, para las seis comunidades y el centro urbano. El objetivo principal es garantizar la salud, la realidad y infraestructura para mejorar la calidad de vida de los usuarios cristobalenses. Con el evento solemne, además se conoció los sueños y anhelos que tienen los cristobalenses, por lo que agradecieron las autoridades competentes por la labor realizada. La obediencia que fluye la sangre, nos aburra feliz por venir. Con trabajo, virtud y constancia, no dudemos del triunfo y cariño. ¡Que viva Cristóbal Colón! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva!